tenemos nuevos peces el proyecto american seachlit tank de 150 galones avanza con peces nuevos de la marca de mike en imperial tropicals obtén un pequeño código de descuento al final del vídeo vamos calentadores muy importantes en el paquete todavía caliente al tacto me gusta ver eso hola tenemos algo de merch nena 2 xl imperial tropical merch te lo agradezco mike tenemos mercadería de imperial tropical en el edificio me encanta los abriremos más tarde les mostraré chicos no te preocupes que las bolsas están vacías aquí no hay pescado ni chicos solo bolsas vacías de aire para mayor amortiguación en la caja para aquellos de ustedes que no lo sabían hay muchos peces aquí muchos deshazte de este papel vaya toneladas de peces esto podría tomar un tiempo me gusta que el papel sea agradable y seco bueno un poco húmedo en el lado húmedo pero eso está bien es comprensible pero no están mojados muy bien aquí vamos empecemos por la esquina supongo que tenemos aquí es un pequeño severum a mí me parece una esmeralda verde así que pondremos a los nuevos peces en cuarentena la razón del bajo nivel de agua es la gran cantidad de peces aquí por lo que adicionaremos más agua a medida que suba el nivel definitivamente todos estos chicos deben ser puestos en cuarentena mira otro estos serán en su mayoría severums diferentes tipos de severums está etiquetado como severum incubador bucal ese es un chico grande un severum verde sí claro se ve bien un cíclido triangular son dos muy bien muy bien no más severo verde así que porque hay tantos peces y tantas bolsas lo que voy a hacer es llenar este cubo de agua aquí en el suelo con un poco de esta agua del tanque y luego voy a liberar todas estas bolsas en el cubo tomaremos todos los peces de la cubeta y los devolveremos al tanque vamos allá aquí vamos el objetivo no es usar el agua en el tanque de cuarentena estoy poniendo a todos en el cubo con esa bolsa de agua para que pueda quitar los peces de la cubeta y no toda esta bolsa de agua en el tanque eso es un montón de peces voy a agarrar estos primeros chicos de la cubeta conseguir que en el tanque que tiene agua más limpia que esta bolsa de agua en el cubo ahora vamos a ver Creo que es un buen momento para hablarles sobre los Severums que tengo aquí, es un poco complicado precisar todos, ya que están agrupados y un poco asustados, pero haré lo posible, en este tanque tenemos 4 Severums turquesa verde, estos peces tienen un bonito color turquesa y verde y crecen hasta aproximadamente 8 pulgadas, con el tiempo se vuelven de un hermoso verde esmeralda, también tenemos 4 Severums de cara roja, también conocidos como Severums de ojos rojos, ya que tienen un ojo rojo oscuro muy lindo, estos peces son especiales porque incuban y crían a sus huevos en la boca como los cíclidos africanos, son muy interesantes, además tenemos 4 Severums de oro, que son fáciles de identificar porque parecen albinos y adquieren un bonito color dorado, naranja, amarillo cuando llegan a adultos, también crecen hasta aproximadamente 8 pulgadas, también contamos con 4 cíclidos triángulo, que no son exactamente Severums, estos peces también se conocen como cíclidos waru y se llevan muy bien con los Severums, peces ángel y geófagos, lo que más destaca de ellos son sus ojos brillantes de color amarillo, son hermosos en su fase adulta y pueden llegar a medir hasta 14 pulgadas, por lo que se necesita espacio suficiente para ellos, por último tenemos 2 Severums, hombro rojo, pero son del tipo hombro rojo albino, conocidos también como quilla de rata, tienen un hermoso patrón de color, con una corbata roja detrás de la cabeza y un poco de azul en la cara, a diferencia de los hombros rojos regulares, también tienen 8 rayas verticales en ellos, estos peces pueden llegar a medir aproximadamente 10 pulgadas, la cuarentena no está ciclada pero necesito espacio para los Severums que crecerán mucho, sé que algunos dirán cómo puedo añadir tantos peces a la vez, prime y estabilidad, vamos chicos ya deberíais saberlo a estas alturas, añado unos 50 galones de cebador a un tanque de 29 galones, un poco de sobredosis pero eso está bien y añado unos 60 galones de estabilidad, bueno déjame llenar este tanque al máximo y hablaremos sobre el cebado y la estabilidad, en este tanque que no está ciclado después de añadir tantos peces, tengo ese vídeo para usted aquí en alguna parte, vayan a verlo les va a ser de mucha ayuda, ahora cada vez que tengo nuevos peces y entran en cuarentena siempre me automedico con la pareja de cuarentena, Sikon Metroplex, CHM Paragard también conocido como QC y Metroplex se usan para tratar problemas internos y externos en peces, Paragard elimina cualquier tipo de parásitos y Metroplex trata bacterias, hongos y parásitos, los estoy dosificando diariamente durante la cuarentena cuando termina la cuarentena, por lo general la cuarentena es de un mes pero yo nunca he podido estar tanto tiempo así que intento estar al menos dos semanas, veamos qué pasa después de dos semanas, vaya qué velocidad, sí ya pasaron dos semanas y no sólo por el cambio de mi camiseta, mira los peces, en tan sólo dos semanas han crecido mucho, me sorprende cómo han crecido tan rápido, mira a este tipo algunos de ellos, algunos de ellos tienen un color impresionante resaltando el azul en sus caras, también se aprecian toques de amarillo y rojo en sus aletas anales y pectorales, la esmeralda verde resalta en la parte trasera, noto el verde en su rostro, estos pequeños han crecido y ahora son talla 2, todos lograron sin muertes, el tanque está bien equilibrado, dosifiqué diariamente mi estabilidad, los peces se alimentaron correctamente, quiero decir tres o cuatro veces al día, así que eso ha contribuido absolutamente a lo rápido que han crecido en este pequeño periodo de tiempo de dos semanas, hice un cambio de agua en este periodo de dos semanas sólo porque había una acumulación de caca en el fondo del tanque, así que aspiré esa caca y conseguí tal vez el 30% del tanque fuera de allí, así que seguí adelante e hice un cambio de agua del 50%, antes de transferirlos les daré una última ración de copos acíclicos CHM Nutridae, hasta ahora les ha encantado, fíjense cómo llegan a la cima y se vuelven locos por ello, cuando tus peces comen muy activamente es siempre una señal positiva, me he dado cuenta que hay un líder en el acuario, un severum que es más grande, siempre tengo problemas para identificar cuál es, pero lo he visto persiguiendo a algunos peces, así que está siendo un poco matón, es posible que haya estado persiguiendo a ese tipo no hace mucho tiempo y es por eso que es una especie de quedarse allí y esconderse y no come con el resto de ellos, pon un poco más de comida ahí, vean qué tan rápido van tras ella y la destruyen, hay muchos peces aquí, no los conté cuando abrí las bolsas, no puedo contarlos ahora pero tengo mi recibo que vino con la caja y hay un total de 18 peces en este tanque ahora mismo, no vamos a añadir 18 peces, a los 50 que ya tiene, 4 severums muy grandes en el tanque de 150 galones, mi plan es dejar que estos chicos sigan creciendo en él y a través del proceso de eliminación voy a elegir tal vez 6, 7, tal vez 8 de ellos de estos 18, los que crecen más rápido, los que muestren el mejor color, los que tienen el mejor temperamento que no están siendo un matón a todos los demás en el tanque, voy a elegir a los mejores para quedarse con nosotros, mientras que los demás irán a mi tienda local de peces y harán feliz a alguien más, así es como quiero garantizar que sólo los mejores se queden con nosotros, para ello los colocaré en un tanque especial para que conozcan a sus compañeros, para empezar quitaré la decoración del acuario ya que sólo estorba cuando intento atraparlos y no quiero perder tiempo innecesario las primeras severums en el 1.50 echemos un vistazo rápido antes de hacer nada más, miren cómo se interesaron enseguida, a lo mejor pensaron que eran comida, después se dieron cuenta de que estaban vivos y nadaron lejos, lo cual es un buen signo, el agresivo hombro rojo persiguió al severo un manchado de rojo, pero no a estos nuevos pequeños, eso es positivo, era justo lo que quería ver desde el principio, no quería que los grandes persiguieran a los pequeños, sobre todo uno tan pequeño, parece que se preocupan de sus asuntos, sigamos adelante. Así que sólo un pequeño severum lo logró, estoy bromeando, está aquí solo, todos los demás están por aquí, se han congregado en esta esquina, están todos entre ellos preguntándose dónde están, pero la buena noticia es que los grandes severums no los están molestando, no los persiguen, ahora todos están empezando a salir porque no les gusta la cámara, pero parece que todos están bien aquí, ahora con esta luz brillante puedo ver más color en cada uno de ellos, estos chicos van a ser sementales cuando crezcan, veo el verde en esa esmeralda verde, me encanta, los chicos grandes son sólo relajándose incluso el viejo matón de aquí, aquí, los tipos grandes no les prestan atención, dónde está ese tipo pequeño, este tipo está perdido en la salsa en este momento, él es como dónde estoy y dónde se fue todo el mundo, estaba con tantos tipos y ahora estoy aquí solo, esperemos que encuentre la manada por allí, eventualmente lo hará, oh hay algunos chicos más allí, mira a esos tipos, encontraron un poco de bambú, a ver si puedo centrarme en a él, encontró un pequeño escondite debajo de ese tronco, dios mío, hablando de una fotobomba, tratando de atrapar a estos tipos que se esconden ahí abajo, dos tipos encontraron un pequeño escondite, este tipo está aquí pensando que está al final de su cuerda, al pleco le encanta su bambú verde, la mayoría de los peces están bien, incluso el payaso Lodge está interesado en los chicos nuevos, es una buena vista para ver, todos vinieron al centro del tanque, quién ve que pleco en el fondo allí, pasando el tiempo ocupándose de sus asuntos, en este punto suele ser cuando utilizo mi práctica aplicación constructor de acuarios Dandy Aqua, ¿por qué? porque acabamos de añadir una gran cantidad de peces nuevos, así que tengo que incluir a todos mis nuevos peces en mi tanque, introduzco las especies y las cantidades y luego las añado a mi acuario, así puedo hacer un seguimiento en caso de que me olvide de cuántos empecé, si aún no tienes la aplicación Aqua Builder, te recomiendo que la descargues, tenemos enlaces en la descripción y está disponible en Google Play Store o la App Store, estamos constantemente trabajando en ella y creando nuevas funciones, solucionamos cada error porque esta es una aplicación joven, pero nuestra meta es hacerla la mejor de la industria de acuarios, asegúrate de revisarla, descárgala hoy de forma gratuita, permíteme aclararte algo, cuando se añaden muchos peces a un tanque sin importar su tamaño, aumentas la carga biológica de ese tanque, por tanto es importante dosificar con Sitchin Prime para eliminar amoníaco y evitar su aumento en este tanque, para ayudar al crecimiento de nuevas bacterias y mantener el equilibrio biológico del acuario, dosificaré CHM Stability, durante dos o tres días debo vigilar los niveles de amoníaco y asegurarme de que las bacterias se reproduzcan rápidamente para hacer frente a la nueva carga biológica, por cierto, si quieres comprar peces de mi amigo Mike en Imperial Tropicals, usa el código CAVEMAN y obtén 10% de descuento, además agregué decoración de troncos de bambú al tanque y añadí 18 nuevos severums de diferentes especies, ahora sólo queda esperar los 50 restantes, la decoración está como deseaba, tenemos nuevos peces que podemos ver crecer y disfrutar de este proceso, ahora podemos enfocarnos en los 450 y lo que agregaré a ese tanque, no puedes perdértelo, el vídeo está ahí, échale un vistazo, antes de irte, si te gusta el vídeo, dale me gusta y no olvides suscribirte, nos vemos al otro lado, paz.